Policías del grupo especial móvil antinarcóticos que hacían un operativo de control en una carretera del cantón Pimampiro, en la provincia de Imbabura, pararon la marcha de un camión sospechoso, el mismo que venía desde la frontera norte. Los agentes del GEMA revisaron la estructura del cajón del camión, quienes se percataron que tenía algunas modificaciones sospechosas, por lo que trasladaron el vehículo a la jefatura antidrogas. Efectivamente, en la estructura del cajón de madera, los narcotraficantes habían acondicionado varias caletas en las que se encontraron 500 bloques de clorhidrato de cocaína, por lo que el conductor del camión fue detenido por orden de la Fiscalía. En uno de los puertos marítimos de Guayaquil, hubo otro operativo antidrogas que dejó a tres sospechosos capturados, entre ellos uno de nacionalidad venezolana. Agentes del GEMA y la UYAN pararon la marcha de un tráiler sospechoso, el mismo que fue inspeccionado, encontrando en la cabina del automotor, debajo de los asientos, un cargamento de droga. En este caso, son 50 bloques de cocaína decomisados, los mismos que pretendieron contaminar en un contenedor con destino a Europa mediante la modalidad del gancho ciego, accionar delictivo que fue frustrado por los policías antidrogas que trabajan en los puertos marítimos ecuatorianos. Leonardo Flores, TC Televisión.